Estoy siguiendo a Jesucristo De este camino yo no desisto Estoy siguiendo a Jesucristo Atrás no vuelvo, no volveré No volveré, no volveré Vamos a aplaudir al Señor Jesús Queridos hermanos Hay dos cosas que los que somos de Jesús Debemos tener, preservar y vivir Veremos eso en instantes Y el que no es de Jesús Primero necesita pasar por la puerta Porque como yo decía en un culto Me dio unas... Sentí una tristeza en el corazón Me dolió porque hay mucha gente Como dije aquí que me encuentra en aeropuertos U otras partes del mundo Y me dicen Doctor Suárez, amo mucho su programa Es muy importante para mí Me gusta mucho Y les pregunto Y ya entregó su vida a Jesús No, no, no sigo ese tipo de fe No sé por qué tanto les gusta oír sobre el Señor Jesús Y aún no se hayan convertido Esas personas son vencedoras en la vida Personas que luchan y conquistan Pero están perdiendo lo principal Y eso es muy triste hermanos Es necesario que despierte Incluso pregunté ¿A quién le gustaría vivir en una calle? Donde solo viven ladrones Estafadores Eh... Homicidas Ah doctor Estupradores Dios me libre de esa... De esa calle Ni me acercaría Ya se imaginó en el infierno Allí solo habrá ladrones Homicidas Destruidores Destruidores Porque Satanás es todo eso Él y sus demonios Vinieron para optar, matar y destruir Pero las personas no se acuerdan de eso Se esfuerzan para tener una vejez tranquila Para darles confort a su familia Y educación a sus hijos Pero no se acuerdan De que si llega a morirse Sin la cosa más importante Que es haber nacido de nuevo Para siempre estará separada del Señor Dios Estará por siempre En la destrucción eterna Y va a sufrir dentro de un millón Un millón Un billón de años Por favor Si no es de Jesús Cúmprese una Santa Biblia Lea los Evangelios Acepte a Jesús Antes que sea tarde Y usted que ya lo es No siga por el camino contrario Pablo dijo lo siguiente aquí En la primera carta a Timoteo Hay cristianos que están siguiendo el camino contrario Y lo peor es que no despiertan Esas personas simplemente están jugando con su suerte Y eso no es bueno Pablo dijo así Miren como debe ser la caminada de los que siguen a Jesús Es un versículo pequeño pero dice mucho Manteniendo la fe Y buena conciencia Por desecharla Algunos Naufragaron En cuanto a la fe Miren que cosa seria La persona tiene que conservar Como dice el apóstol Pablo La fe Y la buena conciencia ¿Qué es la fe? La fe Es la certeza Que viene a su corazón Cuando usted oye la palabra del Señor Dios O sea Eso es En todas las áreas de su vida Si usted oye Sobre la parte moral Estos días conté Que cuando era niño Empezando En mi pubertad Leí los cuatro últimos versículos De Proverbios capítulo 6 Donde el apóstol Pablo Pablo no Perdón Salomón Es escritor de Proverbios Dijo lo siguiente Que El que comete adulterio Les voy a resumir Le falta juicio Ella corrompe su propia alma Haya vergüenza Y Su 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 afrenta Su actitud vergonzosa Jamás será borrada Porque el hombre enfurecido por los celos De ninguna manera Perdonará En el día del juicio De la venganza Y uno entendía bien Así como usted no entendía Cuando estaba empezando Y dije Jesús Yo no quiero eso para mí Señor Protégeme Y gloria a Dios Que me protegió Hermano Usted tiene que Esa fue la fe que tuve en mi corazón Fue en la parte moral Hoy hay personas de Dios Que no están velando Y el demonio les está probando Él pone una trampa aquí Ella pisa Se hiere un poco Y un poco Le guiña el ojo Se le acerca Guarda un deseo en el corazón Hasta que todo suceda Y después Hallará vergüenza Por el resto de su vida Tenemos que mantener la fe Y si Dios le da la fe Para usted prosperar El mundo necesita De personas prósperas Que van a emplear a otros Que darán buenos diezmos Y ofrendas En las iglesias Que ayudarán A los que necesitan O sea Vivirán muy bien Sí Porque Dios No pone bozal al boi que trilla Él no quiere que uno sea una máquina Que ayude a los demás Y no se ayuda Si Dios le dio esa fe Hermano No la rechace Consérvela No Dios me dijo Que era de esta manera Él me llamó para el ministerio Me dio la fe Para que fuese un predicador Por eso no puedo ser un predicador Descuidado Y si ser Aquel que vive la Santa Biblia Que pide Dios Dame entendimiento Dame tu palabra Tengo un pueblo para alimentar No puedo ser un narrador de historias Ah Tengo que quedarme una hora Dos horas Haré esto para distraerles Y esta lista mi parte No Tengo que hacerlo Con mucho cariño Con empeño Tengo que mantener la fe Porque Él me dio ese ministerio Y me va a cobrar Él dijo Al que se le haya dado mucho Mucho se le demandará Si Él me dio Para que sea un empresario Próspero Me va a demandar La producción De lo que me dio Si me dio Para que les diga Sobre la parte moral Me va a demandar Pero les dije un día Que usted Mostrarán una película De cuando leí Proverbios 6 Los cuatro versículos Y les dije que era Cuando me pidió Le enseñé la bendición Pero usted la rechazó Y se arruinó En el pecado Ahora paga el precio Hermanos Tenemos que despertar El apóstol Pablo Dijo aquí Manteniendo la fe Guárdelo en su corazón No importa el tipo De fe que le dé Porque Él nos da La fe para todo Para la parte moral Financiera Para la cura del cuerpo Le enseña Cómo debe ser curado Para que sea su siervo Cómo debe servirlo Si usted es siervo No puede querer ser maestro Si Él le puso como siervo Siga haciéndolo En caso contrario Estará buscando Su propio deseo Hermano La persona Que busca Su propio deseo No se aparta Solo de los hombres Y sí también Del Señor Dios Se aparta Del cuidado de Dios Y más Y se entromete En todo negocio Hermano Dios le dio la fe Sí Me dio doctor Estoy aquí Sí no tengo fe No No puedo Porque no tengo fe Pero usted No 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 puedo Porque no tengo fe O sea Pero si lo hice Si di mi Si di Si di mi palabra Tengo que mantenerla ahora Tengo que estar firme En ese llamado En esa explicación En ese entendimiento Que Dios me dio Porque si no la mantengo Un día Dios me cobrará Muy caro No puedo permitir Que ningún espíritu O prueba Me saque de la alegría Del amor De De ese Placer De cumplir la voluntad De Dios En cualquier actividad En cualquier sector O lugar que me ponga Aquí Pablo dice Que tenemos que mantener la fe Manteniendo la fe Y buena conciencia ¿Qué es la buena conciencia? Piense un poco Todos dicen Usted no tiene conciencia ¿Qué es la conciencia? Algunos dicen Que ella es La voz del alma Un grito del alma Que a veces hiere Que aprueba O reprueba Nuestros actos Si hacemos bien Nuestra alma Está tranquila Hasta parece Que una voz le dice Te felicito Hiciste bien Sigue así Eso es bueno Estás ayudando A los demás Y si hacemos mal Se siente La peor de las personas Tiene ganas De darse la cabeza En la pared De desaparecer Siente tristeza Esa es la conciencia Y si de la manera Que le deja Muy alegre Tranquilo En la presencia De Dios Porque si usted Rechaza la buena conciencia Por desecharla Algunos naufragaron En cuanto a la fe Usted naufragará En la fe Usted no podrá decir Como Pablo El apóstol Que dijo He peleado La buena batalla Y he acabado La carrera He guardado La fe Si usted Naufraga En la fe Usted será Más Penalizado Castigado Condenado Que aquel Que nunca Conoció la fe E hizo cosas malas Porque usted Si la conocía Usted sabe Que Jesús Es la verdad Que el evangelio Es pureza Es honestidad De mirarle A los ojos Sin engañar Pero hay personas Que engañan Hasta para intentar Hacer algo Para Dios Conozco personas Así Su conciencia Está completamente Por dentro Está dando vueltas Le está acusando Pero ya no le duele Hay mucha gente Haciendo eso Hermano Mantenga la fe Y la buena Conciencia No la rechace Porque muchos Ya naufragaron En la fe Y muchos Aún están Naufragando Judas Iscariote Antes de traicionarle A Jesús Era ladrón Ya imaginó Si uno de los dos O usted o yo Tenemos el privilegio De verle a Jesús Aquí en la tierra Al creador De los cielos Y de la tierra Decir Suárez Serás mi tesorero Ah señor No tengo capacidad Pero ayúdame Así yo recogería Las ofrendas Porque Jesús Pedía las ofrendas En las iglesias Y las recogía Contaría Notaría Todo derechito Ve a comprar esto Demos esto al pueblo Hagamos esto Él lo hacía Pero de vez en cuando Agarraba Y se lo guardaba Creo que es la peor Persona del mundo La conciencia Le acusa Si este traje aquí Es de su sudor Ah soy el peor De los hombres Si La comida Que voy a comer hoy Costó su sudor Si yo Se la saqué a usted Es terrible Judas Hizo eso Y naufragó en la fe Llegó al punto De negarle Al hijo de Dios Después se suicidó Se mató Y hoy Donde está Judas Pero durante la trayectoria De la iglesia Mucha gente Escuchaba sermones Oye Pero la persona Sigue pecando Sigue adulterando Sigue siendo deshonesto Sigue resentido Sigue con su propio deseo Sigue mintiendo Inventando cosas Hermano Sea una persona pura Limpia Libre Completa Porque sin santidad Nadie verá al Señor Pero usted tiene que verlo Amén Jesús Diga gracias a Dios Vamos a la novela De la vida real Tiene dos años de edad Cuando empecé a fumar cigarrillo A beber a través de rock Porque oía mucho Y porque me gusta rock and roll En su entrevista Podemos verlos Borrachos Fumando Y por eso Uno tiene curiosidad De saber ¿Por qué hacen eso? Yo pensaba que Sería un tipo de inspiración Por eso Me empezó a gustar Y empecé a hacer lo mismo Cuando lo conocí Él Ya consumía drogas A él le gustaba Seducir a las chicas ¿No? A él le gustaba Beber Consumir drogas Muchas veces yo Consumía drogas con él Salía con él algunas veces Yo iba a los bailes Con mis amigos No tenía edad Para poder entrar Pero hacía la fila Y como era alto ¿Sí? Tenía un buen tamaño A veces conseguía Y a veces no Luis formó una banda musical Con sus amigos Y juntos Además de ensayar Fumaban drogas Y bebían Llegaba tarde a casa Mi madre ni Ni me veía llegar No decía nada Así yo seguía Tocando con la banda Y fumando muchas drogas ¿Sí? Yo fumaba cigarrillos Bebía diversas bebidas Hasta bebidas de hechicería Llegué a beber Fumaba marihuana Cocaína Hasta Sorben de solía Cola Quita mancha Lanza perfume Mezclaba las drogas Como marihuana Con crack Marihuana Con cocaína Me ponía mal Me desmayaba A veces Me caía Y cuando volví A lo normal Me quedaba Digamos que Descompuesto ¿Sí? Pasando mal Vomitando Un tiempo después Me convertí Conocí la palabra de Dios Y empecé a ir a su casa A evangelizarlo Pero Él No me oía A veces parecía que No daba resultado Porque No me oía Pero En el momento en que Me oía Dios Ya estaba actuando En su vida Él iba a mi casa Me contaba Pero yo Me quedaba medio en duda Ah necesito trabajar No quiero saber de la iglesia Un tiempo después Yo supe que Estaba Haciendo Grafitis Y Que por todo eso Él entraba En peleas Una vez Luis y sus amigos Salieron del centro De San Pablo Hasta un barrio Que vivían En la zona este Haciendo Grafitis Por todo el camino Venimos desde el centro Haciendo grafitis O sea Caminamos mucho Sí Y eso fue Durante Una madrugada Y llegamos Al punto Que uno de los chicos Se subió a la ventana Para grafitear Pero un señor Lo vio Fui a la comisaría Mi madre tuvo que ir A buscarme Estuve dentro De una celda Fui ahí que Me di cuenta Que necesitaba cambiar Porque Digamos que Mi máscara cayó Mi madre Mi tía Tío Y mi hermano Me fueron a buscar Pero el día siguiente Tuve que ir Al juzgado De menores Luis se dio cuenta Que esas malas actitudes Y los vicios Podrían llevarlo a la muerte Y después de seis años Dependiendo de las drogas Tomó una decisión importante Yo dije Dios No quiero más Voy a cambiar ahora Quiero cambiar Vino a la iglesia Tomó una actitud Y así Venía a conversar A pedirme alguna sugerencia Orábamos por él Le dábamos una palabra Fue libre completamente Se afirmó a Jesús Y hoy es La bendición que vemos Él alaba a Dios No solo con palabras Sino que con su vida Sus actitudes Hoy no toca más Para el mundo Y sí para Jesús Desde hace dos años Que está en la iglesia Completamente libre Hoy es Es un joven Que transmite Mucha alegría ¿Sí? Estoy libre No bebo más No fumo drogas No hago más De hacer grafitis No hago Esas cosas Ahora solo es mi casa Mi trabajo Hacer la obra Oír la palabra de Dios Para Buscar la dirección de Dios Para crecer más Y más en el nombre de Jesús Aplaudan a Jesús Este nuestro Dios Es tremendo hermanos Es necesario hacerla ahora Porque esta juventud Anda un poco desorientada Pero creo que la culpa También es nuestra Tenemos que predicar más Estamos flojos No evangelizamos Y culpamos a uno O a otros Hermanos Si tenemos la solución ¿Cómo es que tenemos que esperar Que otros arreglen la nación? Quien tiene que arreglar Es el que tiene el poder En las manos Quien tiene el poder Es el que tiene que hacerlo Tenemos que despertar Y hablar más de Jesús Los otros hablan tonterías ¿Pero por qué? Pero sigamos haciendo La obra de Dios Echándole al diablo Y dándole la victoria Al que merece Que es aquel que necesita Vamos ahora a la primera pregunta Doctor, ¿qué es la fe? La fe es lo que prediqué aquí hoy La fe es lo que en Hebreos 11 Uno dice La fe es la certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve La fe es la convicción La fe es la convicción Que siente en el corazón Cuando oye la palabra Del Señor Dios Entiende Y usted cree en esa palabra La palabra es abierta Usted cree Y Dios le da una certeza Una seguridad Esta fe Eso es la fe Y ella debe ser usada Para reivindicar su bendición Apropiarse Determinar y ordenar Que salga el mal Es pues la fe La certeza De lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve Cuando usted tiene fe Tiene la prueba La bendición aún no se realizó Pero usted sabe Porque sabe Si alguien viene Y quiere darle un balde De agua fría No le da importancia Sé que eso va a suceder Porque Dios me lo dijo Sucederá exactamente Como Jesús me lo dijo En el corazón Vamos ahora A la segunda pregunta Doctor ¿Qué hago para recibir bendiciones? Eh Solo existe una manera Usando la fe No existe otra Y si doy una buena donación A la iglesia No seré curado No Dios no vende bendiciones Pero si ayudo a los A los pobres A los niños desamparados Hará algo bueno Es necesario Pero no le dará méritos O condiciones Para recibir bendiciones La bendición es gratis Al escuchar la palabra de Dios Ya prediqué sobre Jeremías 33 3 Clama a mí Y yo te responderé Tiene que clamar Dios necesito entender Necesito ver Qué es lo que está faltando Qué actitud debo tomar Enséñame Y dice más Y te enseñaré cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces Entonces usted va a entender En un parpadeo de ojos Cuando usted determine Recibirá Tengo que esperar A entender Hermano Tal vez ya tenga El entendimiento necesario Para ser curado Tiene que tener coraje Y decir Dios Me apropio de mi bendición Vamos ahora A abrir el corazón Soy casada desde hace 24 años Y tengo cuatro hijos Paso por algunos conflictos Con mi marido Porque vive borracho Y siempre me humilla Además Yo también soy celosa Y agresiva Y por eso Nos peleamos mucho Varias veces Él me echó de casa Pero no me voy Porque los quiero mucho A él y a mis hijos Cuando estoy en casa Mi marido Es completamente serio Pero cuando no estoy Él juega Y los trata bien A todos Esa actitud Me hiere bastante Y por eso Siempre me descontrolo Sé que mi marido No me ama más Ya pensé Hasta en suicidarme Lo único que quería Es que este sufrimiento Se acabe Hermana Para que su sufrimiento Se acabe Usted tiene que arreglarse Con el Señor Jesús Porque mientras piensa En matarse No está firme En la fe Como una persona Cristiana Acepta pensar En acabar con su vida Hay otros Que no piensan En acabar con su vida Pero si Dios Le quita la vida Me caso con otra persona Y seré feliz ¿Quién le garantiza eso? Hay otras personas Que se involucran En aventuras Extraconyugales Y tal vez Su marido Esté serio Con su esposa Porque Desconfía Que algo malo sucedió Una conversación Franca Honesta Con buena conciencia Resolverá Esa situación Y si tiene buena conciencia Usted vencerá Completamente En el nombre de Jesús Vamos a regresar A esta palabra Porque es muy fuerte Hermanos A esta de Pablo A Timoteo ¿Sí? Tenemos que mantener Dos cosas La fe Y la buena conciencia Y Él dice aquí Que Por desecharla Algunos Naufragaron En cuanto a la fe Nadie entra En un barco Para irse Hacia Bahía O a cualquier Otro lugar Si sabe Que ese barco Va naufragar Su barco Va naufragar Si usted No tiene Una buena conciencia Si usted Está escondiendo Algo Guarde eso En su corazón Ah doctor Pero si lo cuento Será el fin De mi vida No Será el inicio De su vida Aunque tenga Que pagar Un precio Por eso Un precio Alto Pero no Tendrá que pagar El precio Eterno Si su barco Llega Naufragar Por su conciencia Por lo que esconde El precio Será caro En hechos En hechos capítulo 23 1 El apóstol Pablo Hechos 23 1 Dice lo siguiente Cuando él Estaba delante Delante del concilio Dijo lo siguiente Entonces Pablo Mirando fijamente Al concilio Dijo Hermanos Yo con toda Buena conciencia He vivido Delante de Dios Hasta el día De hoy Hermano No ande Con mala conciencia Y si con toda Buena conciencia No importa Lo que se levante Contra usted Si usted Se equivocó Pídale perdón A Dios Y arréglese Pero lo bueno Es que ande Con buena conciencia Arréglese Pablo dijo aquí Por esto Procuro Tener siempre Usted tiene que Procurar esto Hermanos Andar Ante Dios Aquí dice Por esto Procuro Tener siempre Una conciencia Sin ofensa Una conciencia Pura Ante Dios Y ante los hombres No se involucre En nada En chismes De los demás En deshonestidad No se involucre Con mentiras Hermano Usted no necesita Mentir O acusar A alguien O jalarle el tapete A alguien Para que pueda crecer No necesita No necesita eso Esté tranquilo 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 Y cuando Le ofendan Utilice el Salmo 141 Versículo 5 Que el justo Me castigue Y me reprenda Será un favor Benignidad Un acto De bondad Pero Que bálsamo De impíos No unja Mi cabeza O sea No importa Lo que le hagan Porque usted Seguirá diciendo Soy de Dios Y nada Me va a hacer Pecar Pablo también Habló Sobre el El testimonio De la conciencia En segunda A los Corintios 1.12 Estas son cosas Hermanos Que tenemos Que estudiar Para aprender Segunda Corintios 1.12 Porque es así Que Dios Quiere que vivamos Mire que declaración Fantástica Nuestro motivo De orgullo Es este El testimonio De nuestra conciencia Que lindo De que Con sencillez Y sinceridad De Dios No con sabiduría humana Sino con la gracia De Dios Nos hemos conducido En el mundo Y mucho más Con vosotros Esta es nuestra Gloria hermanos ¿Cuál es El testimonio De nuestra conciencia? O sea Este testimonio No es aquel Que hiere Que avergüenza Aquel testimonio Que nos hiere No Al contrario Pablo dijo Que este testimonio Es De Sencillez Y sinceridad De Dios No con sabiduría humana Sino con la gracia De Dios Nos hemos conducido En el mundo Y mucho más Con vosotros O sea Sin ninguna Cosa maligna Sin engaños Sin mentiras Sin conflictos Hermanos Es bueno Cuando las personas Son verdaderas Porque entramos En sus almas Y ellas en las nuestras En la que no podemos entrar Es porque está escondiendo Alguna cosa No nos sentimos bien No confiamos Así que esta es La mayor gloria La conciencia Pura Sirviéndole a Dios Verdaderamente Baje la cabeza Y cierre los ojos Jesús Oh Señor Jesús Hoy nos has hablado Mucho Hay personas Que no saben Por qué Están aquí O por qué Prendió la televisión En algunos casos Puede hasta La última tentativa La última vez Dios mío Esta persona Está diciendo Que tiene que mejorar Pero no puede Padre Esta persona Está sufriendo mucho Señor Despiértala Libérala Cámbiala Transformala Santifícala Restáurala Cúrala Oh Ayúdala Padre Coloca tu mano Poderosa Sobre ella Oro por todos Los que están Dolientes Enfermos Enfrentando Diferentes Situaciones Pero Dios Está de su lado Dios ahora Está actuando Jesús Yo clamo Por estas vidas Oh Dios mío Este precio Es alto Levántala Padre Ayúdala Espíritu Santo Actúa Estoy en el límite Ahora Actuando Tú Señor Nadie Podrá Impedirlo Te digo Espíritu De la mentira Del engaño De la acechanza Dominador Maligno De esa boca De esas manos De esa voluntad Yo te reprendo En el nombre De Jesucristo Y te ordeno Sal Desaparece Yo determino Que esta persona Sea libre Y lo hago ahora Para la gloria De Dios Y ustedes dicen Amén No volveré 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 No volveré